... Saludos, buenas tardes, estamos ante un caluroso fin de semana. Las temperaturas llegarán hasta los 26 grados en Antequera y la comarca. Una oportunidad para aprovechar algunas de las actividades que hay en marcha. La ruta de la tapa, Antequera en Cuaresma o incluso el desafío sur del Torcal. El buen tiempo sin duda invita a salir a disfrutar, pero también tiene la otra cara negativa... ...y es esa falta de precipitaciones y la sequía que sigue siendo acuciante en muchas zonas de Antequera y la comarca... ...como es Archidona que el pasado jueves se aprobó en pleno un plan de sequía urgente y extraordinario. Repasamos otras noticias en titulares y comenzamos. Y atención que desde este lunes el último tren del día Madrid-Granada no hará la parada de Antequera-Santa Ana... ...pero sí se detendrá en la nueva estación del casco urbano de Antequera. Este jueves se estrenó un nuevo formato con el que el Ayuntamiento ha querido celebrar este 8 de marzo... ...Día Internacional de la Mujer. Un encuentro con tres mujeres empresarias en el que hoy les damos todos los detalles. Y en plena cuaresma hoy repasamos los muchos actos cofrades que habrá en la ciudad en este fin de semana... ...entre ellos el septenario del consuelo que vive estos días sus cultos. Y tendrán que tener cuidado con esas altas temperaturas los 450 corredores... ...que este sábado participan en una nueva edición del Desafío Sur del Torcal. 40 kilómetros dependientes por un paraje patrimonio mundial. Y hoy les hablamos de nuevos cambios en el trayecto AVE entre Madrid y Granada. Desde este próximo lunes el último tren del día no hará parada de Antequera-Santa Ana... ...pero sí se detendrá en la nueva estación inaugurada hace solo unos meses... ...en el casco urbano de la ciudad del Torcal. Más detalles desde Antequera, María Rosales. Es el primero de los cambios que Renfe ha comunicado tras la puesta en marcha... ...de la nueva estación AVE en Antequera el pasado mes de enero. Responde a la queja de los usuarios por ese retraso que la parada en esta nueva terminal... ...había sumado a la línea entre Madrid y Granada. Así, desde este 13 de marzo el último de los trenes que sale de Atocha a las 8 y 5 de la tarde... ...no hará parada en la estación Antequera-Santa Ana y sí en la nueva estación... ...a la que llegará a las 11 y 25, unos 11 minutos menos que en la actualidad. Mantendrá, eso sí, el resto de paradas intermedias en Ciudad Real, Puerto Llano, Córdoba... ...Antequera-Alta Velocidad y Loja. Además, el administrador ha informado de que durante el fin de semana... ...la línea Antequera y Granada estará suspendida por los trabajos que ADIF realiza en la zona de Maracena. Los viajeros de esos seis aves diarios entre Granada y Madrid realizarán por carretera... ...el trayecto que los lleva entre la ciudad de Sierra Nevada y Antequera... ...continuando hasta Madrid en el tren AVE. Gracias María, y cambiamos de tercio, varios pueblos de la comarca de Antequera... ...se unen para frenar la apertura de una incineradora de residuos en el municipio de Humilladero... ...una planta que quemaría unos 480.000 kilos de basura al día. La plataforma advierte que los gases que se emiten en estas empresas... ...son perjudiciales tanto para el medio como para la salud. La plataforma en contra de la puesta en marcha de la incineradora de Humilladeros... ...se ha reunido ya con diferentes grupos del Parlamento andaluz. También han emitido su queja al defensor del pueblo. Esta semana, representantes han estado en Onda Cero Antequera... ...y han explicado qué se hará en esta planta. Es una incineradora que tiene previsto quemar 20 toneladas a la hora, 24 horas al día, 7 días a la semana. Estamos hablando de 480.000 kilos de basura al día. Todo ello supone la emisión de unos gases que desde la plataforma advierten... ...afectan al medio ambiente y también a la salud. Y en este caso, aseguran, no llegarían solo a Humilladeros... ...sino también a todos los municipios cercanos. En todo ello, siguen recogiendo firmas para parar este proyecto. Hemos conseguido que todos los ayuntamientos de Mollina, La Meda, Fuente de Piedra... ...Humilladeros y Los Carvajales, se posicionen en el no a la incineradora. ¿De imaginar a alguien el desastre económico que puede suponer esto... ...para la industria inmobiliaria, para el comercio, para el turismo? Es que no somos conscientes de que la parte norte de la provincia de Málaga... ...está condenada a convertirse en un basurero para toda España. La empresa tiene otras dos plantas, en Tailandia y Singapur. La de Humilladeros sigue su tramitación y supondrá una inversión de 160 millones de euros. El Pleno del Ayuntamiento de Archidona ha aprobado el plan de sequía... ...que desde el consistorio dieron a conocer hace unos días... ...ante los bajos niveles que presentan los sondeos hechos a los pozos de la localidad. Todos los grupos respaldaron la puesta en marcha de estas medidas extraordinarias... ...con el objetivo de paliar los efectos que esta falta de agua tendrá en los meses de verano especialmente. Así, la Diputación ya está haciendo ese estudio hidrológico solicitado... ...para saber qué acciones llevar después, además de una campaña de concienciación. La alcaldesa recordó en la presentación de este plan... ...que la situación es preocupante y las medidas urgentes... ...pues a pesar de los 4,5 millones de euros invertidos en los últimos siete años... ...el problema del agua sigue siendo acuciante. Si Andalucía tuviese agua seríamos más ricos en todos los sentidos. Esta fue una de las contundentes reflexiones del presidente de la cooperativa de COP de Antequera... ...Antonio Luque en el programa La Alameda de esta casa. Para Luque la falta de agua influye desde la inflación, la desigualdad y hasta en la despoblación. Sigo diciendo de forma contundente, en Andalucía con agua no solo no tendríamos paro... ...sino tendríamos una situación medioambiental mucho mejor, tendríamos un microclima mucho mejor... ...tendríamos un nivel incluso de poder mantener la población en nuestros pueblos medio rural mucho mejor... ...incluso después de que habéis estado debatiendo sobre igualdad... ...yo digo que es mucho más fácil que se incorpore la mujer en el sector nuestro... ...en la agricultura, en la ganadería, con agua también. Es que sin agua es muchísimo más complicado todo eso. Y este jueves se estrenó un nuevo formato con el que el ayuntamiento ha querido celebrar... ...este día 8 de marzo, Día Internacional Recuerden de la Mujer. Un encuentro con tres mujeres empresarias en el que tuve la oportunidad de participar... ...y en el que el alcalde de Antequera, Manolo Barón, pasaba de entrevistado a presentador. El acto con un formato abierto tuvo lugar en la Pinacoteca de San Juan de Dios... ...y durante las intervenciones tratamos temas como el emprendimiento con la mujer... ...la conciliación, las oportunidades de negocio en una ciudad como Antequera... ...y los pros y los contras de iniciar una aventura empresarial en esta localidad. Pero yo creo que hay que luchar por seguir cambiando las cosas. Y a nivel empresarial o a nivel de emprendedora, pues creo que las cosas deben de cambiar un poco... ...porque el empresario es el que se la juega. Y si no nos la jugamos a algunos, no hay trabajo. Entonces yo creo que yo no quiero más que nadie. Pero como madre quiero los mismos derechos que tiene mi trabajadora. O el derecho a ponernos enfermos tenemos todo. Pero tú te pones enfermo y te quedas en casa y no estarás con la misma tranquilidad que está un empleado. Estás con las inquietudes de que tienes un negocio. Y yo soy partidaria de las que piensan que el empresario tiene que estar frente a su negocio. Como mujer, pues más confianza quizá a la hora de... Cuando tienes ideas, que se apoyen más. Y al final que seamos cada vez más independientes. Que yo creo que queda demostrado que cada vez somos más independientes. Que tenemos nuestros estudios. Que no necesitamos a ningún hombre a nuestro lado para emprender. Y seguir trabajando, estudiando y no dejar nuestros sueños. A pesar de tener hijos o tener otras responsabilidades. Bueno, pues yo creo que después de estos maravillosos tres ejemplos de jóvenes mujeres antequeranas, las tres. Que nos puedan servir de que en Antequera, una mujer con dificultades, siempre. Pero que puede salvarla y puede crear grandes proyectos de vida. Grandes proyectos profesionales. Que pueden hacer avanzar nuestra sociedad. La Real Academia de Lengua Española da por zanjada la polémica con la tilde del adverbio solo. Será opcional para quien escribe si cree que hay riesgo de ambigüedad. Así se ha acordado en un pleno tras la polémica surgida por la dichosa tilde. La Real Academia Española ha concluido el pleno en el que se ha vuelto a abordar la polémica surgida en torno a la tilde. Con el adverbio solo aprobando mantener la modificación de la semana pasada. Hoy el acta ha sido aprobado por una ni miras. Por tanto queda ratificada la posición de la academia. La semana pasada la RAE explicaba que se mantenía la opción de tildar o no solo cuando haya riesgo de ambigüedad. E introducía la expresión a juicio del que escribe para que quien escriba valores si exista ambigüedad o no. De esta forma el hablante tendrá que justificar si lo escrito puede ser percibido como ambiguo o no. Tras un pleno en el ojo del huracán el director ha señalado que ha sido un pleno pacífico sin vencedores ni vencidos. No ha habido nadie que se sienta derrotado ni nadie triunfador por más que algunas declaraciones públicas aparenten otra cosa. No tenemos la sensación de que haya habido vencedores y vencidos. Muñoz Machado afirma que todos los académicos se conforman con la modificación de la redacción de la norma. Hay veces que las interpretaciones de las normas pueden suponer la creación de una norma nueva. Pero la voluntad de la academia no ha sido modificar la norma sino modificar la redacción de la norma aclarándola. Además ha indicado que esa opción de aclarar que la tilde depende del juicio de quien escribe se incluirá en el próximo diccionario panhispánico de dudas y que no se trata de una norma nueva sino de una aclaración. Y antes de la previsión del tiempo para mañana les damos un avance. Seguro que han notado que hace estos días más calor, más calor de lo habitual. Y esto se debe a una masa de aire cálido de origen subtropical que durante este fin de semana mantendrá esa sensación prácticamente primaveral. Así lo explica el experto en meteorología José Luis Ruiz Escudero. De momento la zona donde más subirán será el domingo en el Valle de Guadalquivir, interior de Granada y la zona más oriental de Almería. En lo que respecta a Cádiz, Huelva, puede haber incluso niebla el sábado y el domingo. Las temperaturas allí, aunque van a ser altas, no van a ser tan altas como las que se esperan por el Valle de Guadalquivir que serán alrededor de 25 y 26 grados. Luego ya también la zona más oriental de la provincia de Almería, que ahí entra también el Terral, puede llegar incluso a los 29 grados y 30 grados. No, no, yo no recomiendo el cambio de armario porque estamos en la transición del invierno al verano. Entonces, ¿qué pasa? Que la primavera es muy larga. Y es posible que a lo mejor a final de la semana que viene tengamos otra vez temperaturas normales en primavera que pueda ser un poquito más de fresquito. Entonces, no cambie el armario. Y aprovechando estas buenas temperaturas, este fin de semana se presenta abierto a muchos planes. Antequera se inunda de una amplia programación de actividades y precisamente hoy hemos querido salir a las calles a conocer esas agendas de los antequeranos durante este fin de semana. Vean. Aprovechando estas buenas temperaturas, Antequera se prepara para acoger este fin de semana cientos de turistas y vecinos que ya tienen pensados algunos planes. Mira, yo en principio creo que quitamos ropa de encima porque parecemos roperos y después, pues claro, irmos al campo, irmos a disfrutar, que es lo que más se necesita hoy en día. Lo que vamos a hacer es caminar, pasear, tomar el sol y disfrutar del buen tiempo. Un paseito como todos los fines de semana. Pues pasar, bueno, genial. Irme a una terracita, tomarme algo porque la verdad que aquí se está genial. Y es que lo tienen fácil. En estas fechas, además, la ciudad se inunda de una amplia programación de actividades para todo público y gustos. Hay vía cruce, hay la ruta de la tapa, nosotros tenemos un grupo de amigos que también vamos a hacer una rutita por el Torcá, por el Nacimiento, por Santa María también, verás. Que está muy bien, Antequera está muy bien preparada para el turismo y para los antequeranos. Efectivamente, hasta el próximo domingo uno de los planes que pueden disfrutar en la ciudad es la conocida como ruta de la tapa. El fin de semana, claro, trataremos de tomar una tapita y una cervecita, entonces no vas a trabajar. Esta noche voy de ruta de tapa, así que aprovecharemos el fin de semana el buen tiempo. Vamos, daremos una vuelta por aquí para la tapa. A disfrutar del fin de semana este tan bueno que va a venir, ¿no? Y por una trapita, claro, claro. Y no se olviden con esta iniciativa recoger su tapasporte en la oficina de turismo de Antequera o en los establecimientos adheridos. Múltiples obsequios y premios están todavía a su alcance. Podéis observar que aquí os vienen todas las distintas tapas que hay de los distintos restaurantes. Y aquí, marcado en distintas rutas, pues los distintos restaurantes que entran. Entonces, este tapasporte tiene que llevar cinco sellos de cuatro restaurantes distintos. La verdad es que sí que nos están trayendo bastantes tapasportes. Además, los mil primeros se llevan una bolsa de regalo. ¿Y cuáles son por ahora esas tapas favoritas? Aquí, algunos nombres. Por ejemplo, la de Recuerdos. Muy buena. Y está muy buena, la verdad. Para mí ha sido una de las mejores. La del Guanchi. ¿Qué te parece? Muy buena está. Un fin de semana soleado segundo de Cuaresma, en el que además se podrá disfrutar de otras muchas actividades cofrades y conocer más de cerca la ciudad. Y continúa este fin de semana también el programa turístico Antequera en Cuaresma, que se une a los actos que, con motivo de estos días previos a la Semana Santa, realizan las distintas hermandades de la ciudad. Toda la agenda cofrade para estos días la repasamos en esta información. En Antequera, la Iglesia de San Pedro continúa acogiendo el septenario de la Cofradía del Consuelo, cada día a las ocho y media de la tarde. Además, este viernes se desarrollará el Vía Crucis con el Cristo de las Penas por las calles de su barrio. Así como el sábado, tras la Eucaristía, se dará a conocer el cartel del Jueves Santo, realizado por Juanma Sánchez, que será presentado por la cofrade Almudena Trillo. Dentro del programa Cuaresma en Antequera, organizado por el Ayuntamiento de la Ciudad, este viernes Margarita Bolós ofrecerá la conferencia La Tradición Secular del Canto de las Pasiones, en la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Además, este domingo, a las once y media de la mañana, en el Coso Viejo, se desarrollará concierto de marchas profesionales con la participación de la Banda de Cornetas y Tambores, de Nuestra Señora del Carmen de Málaga, y la Banda de Cornetas y Tambores, Nuestro Padre Jesús, en la presentación al pueblo de Dos Hermanas, tendrá lugar en el Coso Viejo. Y ya el próximo miércoles comienza el triduo de la Cofradía de la Soledad, a las ocho y media de la tarde, en la Iglesia del Carmen. Y otra cita, esta en la capital, Málaga despliega la alfombra roja para recibir a directores, actores y productores de cine de todo el país. Hoy arranca la vigésimo sexta edición del Festival de Cine de Málaga y este año Alberto Ortigosa tiene récord de películas. Sí, la calle Larios ya se ha convertido en el Paseo de las Estrellas, la exposición del artista malagueño Eloy Muñoz, que llena de color aún más si cabe a la tradicional alfombra roja situada en la principal calle malagueña. Para la presentación de esta exposición han acudido el director del Festival, Antonio Vigar, la concejala de Cultura, Noelia Lozada, y el alcalde, Francisco de la Torre, que ha recalcado la importancia de esta exposición como punto de encuentro para todos los malagueños y todos los amantes del cine. La exposición cuenta con un total de 80 imágenes seleccionadas minuciosamente desde el carrete del artista, que cuenta con más de 40.000 fotografías en cada edición del festival a la que ha acudido desde 2015. Lleva acumulando fotografías y ahora las 80 mejores se sitúan en esta calle céntrica, la calle Larios, en una exposición que da el pistoletazo de salida a la vigésimo sexta edición del Festival de Cine de Málaga, que desde hoy, desde este viernes 10 de marzo hasta el próximo 19 de marzo, estará proyectando el mejor cine español y en español. En materia deportiva, este sábado se celebra uno de los eventos deportivos más destacados de la ciudad, como es el Desafío Sur del Torcal, una maratón de montaña que transcurre por zona patrimonio mundial y por un rico entorno natural, una prueba de 40 kilómetros y 2.000 metros de desnivel en la que van a participar más de 450 corredores. El pasado lunes estuvo en este plató el concejal de deportes, Juan Rosas, para comentar algunas de las novedades que han incluido en la edición de este año 2023. Este año hemos querido que la entrada sea un poco más triunfal, por así decirlo, y bueno, tendremos una alfombra, hemos comprado vallas y también las vamos a forrar, esas vallas, bueno, pues las vamos a poner con símbolos de antequera, vamos a hacer también, bueno, pues lo que se dice una entrada con unos cajones también bonitos y todo eso todavía no ha llegado. Pero bueno, llegará y nosotros con muchísimas ganas de que llegue el día 11, de que den las 9 y media de la mañana, de que empecemos a correr, a disfrutar de nuestro entorno, de nuestro patrimonio mundial, de nuestra naturaleza y bueno, yo creo que es una prueba que mucho antequera nos les gusta también hacer, les gusta participar, entre ellas, bueno, pues Pepi, como has comentado antes, que estaba ya terminando una cosa y pensando en otra y bueno, yo creo que es un día muy bonito. El bisóquerum antequera vuelve a verse las caras con Movistar Inter este sábado 11 de marzo a las 6 y media de la tarde en la 22ª jornada de Liga en Primera División. Este nuevo duelo es ya el quinto que se produce en este curso, 22-23, y a se enfrentar o recuerden en pretemporada en la primera vuelta del Campeonato Liguero en la Supercopa de España y en la Copa de España. La balanza de resultados se inclina del lado del cuadro madrileño con tres victorias por solo una del plantel antequerano. Esta se produjo en el envite disputado en el pabellón Fernando Arguelles en la séptima fecha del calendario 5-3. Tete habla a continuación sobre este nuevo partido que llega tras un parón. Con muchas ganas, ¿no? Siempre que hay un parón, independientemente del resultado obtenido, siempre se coge con ganas, porque al jugador lo que le gusta es hacer partidos y tener el día a día con el sábado, con el objetivo final del partido. Al final, bueno, si tiene resultados positivos, como es dos semanas seguidas sin perder, pues se afronta con más felicidad. Sí que es verdad que nos ha venido bastante bien el parón, porque hemos podido recuperar a algunos jugadores que estaban entre algodones, algunos que han pasado en el fin de semana, en algunos procesos virales y con muchas ganas para jugar este partido tan complicado y tan ilusionante a la vez. Es importante, ¿no?, en este tipo de partidos, pues tener mucho acierto, ¿no?, de cara a portería, que el rival no tenga su día, como se produjo en la Copa, ¿no?, de que no esté muy acertada de cara a gol y que hagamos un trabajo defensivo espectacular, ¿no? En eso se va a basar nuestro juego y después, bueno, tenemos muchas veces argumentos que nos hacen ser diferentes y esperemos aprovecharlo y exprimirlo al máximo el próximo sábado. Y la mejor forma de reponerse a una derrota es focalizar toda la energía en un nuevo partido. El Antequera Club de Fútbol tropezó el pasado domingo 5 de marzo en el Maulí ante el Sevilla Atlético y una vez analizado este choque, se centra ahora en recuperar el ritmo victorioso adquirido en esta brillante campaña 2022-2023 en el grupo cuarto de Segunda Ref. El calendario liguero le depara una visita este domingo a las 6 de la tarde al Estadio Municipal de Chapín, en Jerez de la Frontera. Un gran escenario para reencontrarse con el triunfo y seguir comandando la clasificación con un colchón cómodo de puntos. Escuchamos a continuación las declaraciones previas de Abel Segovia. Trabajando de la misma manera, con la misma metodología, sabiendo a quién nos vamos a enfrentar, a un partido difícil, un campo difícil, pero con la ilusión y las ganas de siempre y sobre todo lo que te da el estar ahí arriba desde el principio de temporada y poder disfrutar de lo que estamos haciendo. Un partido duro contra un rival de abajo que necesita ganar como sea, que es una final para ellos y yo creo que ahí nosotros tenemos que tener personalidad, ser nosotros, salir a ese campo igual que salimos a todos, a tener nuestra propia identidad y a coger la pelota y a hacer las cosas que hacemos normalmente contra un rival que te va a apretar, que está ante su gente. El Conserva Sal Sur Antequera ya conoce a sus rivales en la lucha por la permanencia que comenzará el próximo fin de semana. Les damos todos los detalles de dónde será el primer choque. El balonmano Conservas al Sur Antequera se está preparando para la segunda fase de la competición en la que va a tener que luchar con todo por quedarse en División Donor Plata. Atrás quedan ya esos partidos en los que quizás pudo haber sacado más puntos y ahora estaría peleando por otro objetivo. El pasado lunes, en el programa número 101 de Antequera Suda, Chispi ya dejó claro la meta fijada en el vestuario. De esos seis primeros partidos perdimos cinco y de los diez siguientes hemos ganado ocho. Solo hemos perdido dos. Ahí está la diferencia. Es que ya no teníamos margen de error. Ese partido lo teníamos ganado. Nosotros mismos cometimos los errores que metieron a ellos en el partido. La última acción la jugamos sin portero porque a mí me excluyen dos minutos. Pero es que eso ya no va a volver. Eso ya ha pasado, ya se ha analizado, ya lo hemos corregido los errores y ya solo queda mirar adelante y estar centrado en el foco que tenemos, que es salvar al equipo. El conjunto antequerano comenzará la próxima semana el grupo de la permanencia desde la segunda plaza con 11 puntos por detrás de balonmanos base Oviedo con 12. Haciendo un repaso al resto de rivales, Alicante, Ibiza y Alcobendas cuentan con 10 puntos, Amenábar y Alarco Ciudad Real con 9, Zamora con 8 y Casa con 1 y San Quirce con 0. De estos diez conjuntos, solo cinco van a poder mantener su plaza en división de Norplata. El próximo sábado, 18 de marzo, el balonmano Conservas al sur Antequera visitará la cancha de Amenábar. Las guerreras han convertido el pabellón Fernando Arguelles en su fortín para poder participar en grandes citas. En Antequera lograron la clasificación al Mundial de 2017 y 2019 y el próximo 12 de abril buscarán el pase definitivo al Campeonato del Mundo de Noruega, Suecia y Dinamarca de este año 2023. Las entradas para el encuentro con Austria ya se pueden adquirir entrando en la página web de Marca Entradas. Los cielos continuarán despejados durante este sábado con temperaturas que oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 11 de mínima en la ciudad de Antequera. Cuevas Bajas anotará la temperatura más alta con 23, así como las mínimas más bajas se anotarán al llegar la noche en Alameda, Fuente de Piedra, Humilladero y Mollina con 7 grados. Durante este domingo los termómetros subirán alcanzando temperaturas primaverales. En Antequera oscilarán entre los 26 grados de máxima y los 9 de mínima, así como las localidades de Campillos y Cuevas Bajas llegarán hasta los 27 grados de máxima. Las mínimas oscilarán entre los 7 y 10 grados en la mayor parte de localidades. Para la próxima semana se espera que las temperaturas se mantengan y no se espera la llegada de precipitaciones. Y hoy queremos felicitar a nuestros compañeros de Grupo Mundo que han recogido de manos de la institución académica ESIC Málaga el premio por su trayectoria empresarial y por integrar en la misma la formación académica. Están viendo ahora el acto de entrega del reconocimiento que ha tenido lugar durante la ceremonia de graduación de varias de esas promociones. Como ha recordado el consejero delegado de Grupo Mundo, Daniel Rodríguez, son ya más de 50 años de experiencia en la organización de eventos tanto de carácter local como nacional, siendo ya verdaderos referentes en este sector. Rodríguez, ya ven, recogía así el premio de manos del alcalde de Málaga. Felicidades y que sean muchos años más. Y con estas imágenes nos marchamos. Pasen un feliz fin de semana. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.